Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que con un buen día, que estemos todos bien y alegres por recibir una nueva carta de dulce amor para ustedes que va a ser la dominación chasmal, que es muy bonita carta y les quiero cortar, mañana me voy a cortar el pelo, lo tengo casi por la cola, pero que pa, ya está tan largo, pero tan largo. Y mi pelo es negro, y ya siendo una vieja, me parece que tengo que empezar a cortarme el pelo, la parte que se empezó a caer un poquitito mi cabello, así de mañana, no siento mucho, me voy a cortar el pelo, y eso me causa miedo, no me gusta cortarme el pelo, cada vez que me corto el pelo pasa algo, pero bueno, es algo de mis santos, también. Bueno, vamos a empezar, mis angelitos, con la dominación chasmal, este maravilloso tarot, que es el tarot de los ángeles, tan bello como la belleza de cada ángel. Yo les aseguro que los amo con toda mi alma, son seres que alguna vez soñaron con ver tanta energía, tanta junta. La dominación chasmal para algunos estudiosos es el líder de este segundo coro angelical. Se trata del ángel que guía a otros a través de sus palabras vivas. En el tarot de los ángeles, esta es una carta repoderosa, que denota el don de hablar con pasión. Guau, pero también te indica la necesidad de administrar lo que dices para no llegar a la impulsividad. El ángel chasmal es parte del coro de las dominaciones, y su nombre significa aquel que habla con pasión. Se trata de uno de los seres celestiales que se encuentran cerca del trono de Dios, y es conocido como el ángel que habla con el fuego. En su presencia se encuentran los misterios de las letras celestiales, que son muy bellas, que resguardan el verdadero nombre del Altísimo. Él vigila estos secretos en conjunto con las otras dominaciones. Su capacidad para dirigir con la palabra es precisamente lo que más se representa para el mundo de todos los hombres, entre los cuales ayuda a desarrollar esa virtud. La dominación chasmal también, pero con su mensaje, chasmal es considerado como el ángel que habla con pasión, y su mensaje se relaciona con el don de la palabra, la cual es capaz de transformar nuestra vida. Recuerda que lo que dices tiene un intenso poder, y por eso siempre la palabra debe ir en concordancia con tus verdaderos sentimientos, para evitar malos entendidos y otros problemas. La pasión es otro atributo central de esta carta, lo cual hace referencia no sólo al ámbito amoroso, sino en general al sentimiento que nos impulsa para realizar actividades con gran intensidad. La pasión es un móvil con gran poder, y si es usada de forma correcta, se puede llegar a progresar en gran medida. Todas las personas que hacen algo con mucha pasión y le ponen mucho empeño, ustedes ven que triunfan. Se han visto muchos casos y pueden triunfar en muchos ámbitos, por ejemplo en tu carrera laboral, deportista, actoral, en lo que desees. Puedes obtener un salto cualitativo si tan solo aumentas la pasión con la cual realizas tu trabajo. Sin embargo, el problema es que la pasión a veces va de la mano con la impulsividad. No puedes pretender realizar siempre acciones basadas en tus sentimientos. Necesitas un equilibrio. Entre la potencia que te dan los sentimientos y el análisis frío que te da la conciencia. Solo así evitarás cometer errores que podrías disfrutar con mayor éxito. El significado de la dominación chasmal en el tarot es una carta que puede ser ambigua. En general nos hace referencia al poder de la comunicación para resolver cualquier situación. Pero también nos indica que debemos controlar los impulsos y permitir que le mostremos al mundo sea el reflejo de un corazón justo. El amor, el arcángel chasmal es un naipe que personifica muy bien el poder de la pasión. El amor nos dice que debemos dejar atrás un poco las restricciones de la mente y solo dejar que el amor puro haga su trabajo. El amor sincero necesita de pasión viva como una llama ardiente. No dejes que esa llama se apague a través de la rutina. Actúa con tus sentimientos. Demuéstralos para que la otra persona los pueda entender. Pues no solo son las palabras lo que mueve al mundo, sino también las acciones. Todo, cuando todo esté en concordancia con lo que realmente sientes, entonces tu cuerpo, mente, alma naturalmente lograrán un equilibrio. Lo cual hará más fácil que logres el equilibrio en tu relación. En trabajo, debes lograr una mejor comunicación con tus compañeros para que la relación laboral sea más fructífera. Busca la armonía en lo que dices, en lo que expresas, con tu lenguaje corporal. De esta manera, podrás integrarte mejor para generar objetivos orientados y resultados. También esto serviría para los alumnos en una escuela, lograr una mejor comunicación con los compañeros. Si eres un jefe, entonces prepara mejor forma en que hablas con tus subalternos. No dejes que tu posición te vuelva al tanero, sino todo lo contrario. Tu discurso debe ser claro y directo, pero sobre todo justo. Así lograrás que tus ideas se transmitan correctamente. En la parte de salud, te estás estresando demasiado por algunas cosas sin sentido. Si bien son asuntos relevantes, que no es necesario que dejes aquellos que perturben tu paz. Libera tu vida del estrés y verás cómo llega naturalmente la salud física y espiritual. Dinero. En el dinero debe ser precavido, pues aunque hay oportunidades muy buenas para generar ganancias, es preciso analizarlas bien para determinar sus riesgos ocultos. No se trata de dejar que el miedo te conduzca a la inacción, sino de realizar una planificación con énfasis en resultados, para que así puedas disminuir los peligros y estés seguro de obtener los beneficios deseados. Al revés. Si en esta tirada de tarot te encuentras con esta carta al revés, te estarán informando sobre una persona impulsiva, alguien cargado, incluso de hasta cierta histeria. Analiza bien, pero muy bien, ¿A quién se está refiriendo el ángel? Pues si tú eres la persona señalada, entonces es momento de tomarte las cosas con mayor sosiego y buscar disciplinarte para que tus palabras porten gracia divina. La interpretación de la dominación chasmada en el tarot de los ángeles. La dominación chasmada no suele ser una carta difícil de interpretar, pues está muy relacionada con la comunicación, tanto positiva como negativa. Recuerda que la palabra es un don divino y no debes emplearla en vano, sino con sabiduría. Sin embargo, eso no implica dejar de lado los sentimientos, sino más bien expresarlos en forma correcta. En el presente, cada cosa que haces debe estar impregnada de una cierta pasión, pues estás realizando acciones que van en contra de tus principios o tus verdaderos sentimientos. Entonces generas un desequilibrio espiritual que va a dificultar que recibas todos los beneficios de la bendición de chasmada. Pasado. Quizás has sido un poco impulsivo con tus actividades en el periodo anterior, pero ahora es tiempo de reflexionar, analizar los errores para evitar repetirlos. Tienes la posibilidad de realizar las formas ordenadamente y con decisión, así que hazlo y verás cómo cambia tu vida a nivel cualitativo. Ahora vamos a hablar del futuro un poquito. Organiza bien tus pasiones, hazte un diagnóstico profundo y determina qué es lo que quieres lograr. Crea objetivos y metas claras, con planes paso a paso y fechas límites. De esta forma podrás canalizar correctamente tus pasiones para que te dirijan a realizar acciones en periodos dados, sin generar contratiempos hacia el éxito. Esta es la mejor forma de evitar equivocarse y sobre todo actuar de una forma impulsiva cuando es necesario. Ahora vamos a la invocación de chasmada, ya saben. Lo invocamos tres veces al ángel y el ángel baja. Para estar en armonía con la dominación chasmada, debes tener en cuenta que será necesario primero poner en orden tus pensamientos antes de poder contactarlo. Canaliza el principio detrás de esta dominación, la cual encarna no solo en la palabra compasión, sino también todo lo relacionado con su uso adecuado, como la misericordia, la sabiduría y la justicia. Ahora que has entendido mejor las intenciones del ángel chasmada, puedes intentar buscarlo en la oración como un siervo humilde que se presenta a usted un señor muy bondadoso. Recita su oración varias veces con mucho fervor, mientras sostienes una vela blanca, símbolo de su fuerza y de la llama que lo representa. Así podrás obtener una visión más exacta de su energía. No se olviden que las oraciones se las dejo en la cajita de notificaciones. Te halago, ángel chasmal. Pido que intercedas por mí para el perdón de mis pecados. Dame tu asistencia para armonizar mi cuerpo, mente y espíritu. Guía a otros ángeles para que iluminen mi vida. No dejes que se desestabilice mi energía con malos pensamientos. Condúceme con tu dirección hacia el camino correcto. Te imploro, señor, que escuches este pedido. Gracias por tu misericordia. Ahora la oración para invocar el alcance del chasmal. Chasmal, perdón, pertenece a la segunda jerarquía, dominaciones. Las dominaciones son el coro de la triada intermedia, que más personifica el papel mediadores. Se les llama también señores Os-Ham-Shalim, y son quienes organizan la jerarquía celestial, partiendo desde el centro del cosmos hacia Dios. Con su dirección ordenan a las esferas inferiores y permiten que los deseos del Padre lleguen a todos. Son los que interceden para lograr la misericordia divina en un nivel físico y mental. Nos ayudan a sanar abandonando el pasado para vivir con plenitud en el presente. Se lo suele representar con un símbolo de poder, como un cetro o un globo lucífero imperial. Entre sus miembros encontramos la dominación Sarkiel, la dominación Shariel y la dominación Jasmal o Chasmal. Bueno, hemos terminado con esta carta en el día de hoy. Les deseo una divina semana que los ángeles en este momento bajen a cada uno en su hogar y que los ilumine siempre, eternamente. Que vayan de la mano de cada arcángel o de cada ángel y que ellos los bendigan y los protejan. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden de hacerme un pequeñito resumen de esta carta para así cuando llegue el momento de diplomarlos. Yo necesito que le den un like a cada clase que den. Que dejen un comentario, les pregunte o no les pregunte para que yo sepa que están viendo ese video. También es muy necesario suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Besos para todos.